¿Una anécdota así especial que recuerdes de tu campaña dentro del automovilismo internacional? No tenemos tantas, con Juan nos han pasado tantas cosas, con Juan hemos tenido, te podés imaginar que en las temporadas de Europa tenemos tantas cosas que nos han pasado. Se han vivido tantas circunstancias... Y difíciles, dificilísimas. El primer año, por ejemplo, si yo te cuento un poco la historia, el primer año padecimos una barbaridad. ¿Por qué? Porque resulta de que ese año, cuando estábamos en Galeati y teníamos el equipo, teníamos muchos gastos fijos, ¿te das cuenta? Y cuando terminamos el año, los veníamos para Argentina y los embargaron los autos por dos mil dólares. ¿Los embargaron los autos? Sí, allá en Génova. Entonces vinimos acá y los vinimos a ver a Pancho Borbono y a Nessi, la gente de Swiss Steel. Y Borbono y a Nessi los dieron mil dólares y otros mil dólares los dio Swiss Steel. ¿Te das cuenta? Y Juan me dice, Pepe, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, mirá, le digo, ¿alguna cosa vamos a hacer? Bueno, venimos acá y conseguimos la plata, la giramos, cargaron los autos, porque eran los autos que habíamos llevado para correr el año 50. Habíamos llevado a la Cinca Gordini, habíamos llevado a la Ferrari y anduvimos mal con Juan ese año. Mucho gasto teníamos, ¿viste? Cuando estaba todo el equipo argentino, estaba Miegre, estaba Pian, estábamos todos nosotros. Había un... ¿Eran privados todavía ustedes? Eran todos privados, el equipo del autobús y club. Claro. Compramos los camiones, ¿te das cuenta? Juan compró un FIA, yo compré un DOGE abandonado en la guerra que lo habían dejado los americanos, ¿viste? Ahí en Milano, era... todavía había camiones nuevos con el color verde, todo, ¿viste? Y yo compré uno ahí. Y lo trajimos y bueno, le hicimos unas lonas, todas esas cosas, ¿viste? Y metíamos los coches adentro y íbamos de gira por ahí a correr. Bueno, cuando veníamos, me dice Juan, dice Pepe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le digo, ¿alguna cosa? Bueno, los van a ayudar a algunos, los vamos a manejar, le digo yo. Bueno, y los maqueamos. Bueno, después que habíamos pagado y qué sé yo, y entonces... Y cuantaba ahí en Bernardo Yrigoyen y Salta, ¿viste? Ahí en donde tenía que estar haciendo servicio. Y me dice, Pepe, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le hago? Le digo, qué sé yo. ¿Vamos a hacer alguna carrera? ¿Alguna cosa vamos a hacer entre nosotros, viste? Para juntar plata. Claro. Bueno. Dice, mirá, dice, pero nos vamos a ir a ver a Jorge Antonio, que estaba ahí en el Libertador. Ahí al lado de la casa de tu papá. Jorge Antonio era un poco la mano derecha de Perón en aquel momento. Claro, claro. Porque él había hecho un arreglo con la Mercedes, ya estaban haciendo algunas cosas acá, viste. Te hablo del año 51. Claro. Nos vamos a ver a Jorge. Dice, no tengan problema, yo voy a traer las Mercedes viejas, dice, de allá de Alemania. Él, en ese momento, roncaba fuerte con los alemanes, viste. Bueno. Entonces, Juan, hicimos esto. Hicimos una carrera que, esa carrera que yo gané la costanera, las dos con la Ferrari. Entonces, corría Oscar Galway, corría con el auto de Juan. Y yo corría con la cortita, la larga, es la que está a embarcarse ahora en el museo, ¿te das cuenta? Bueno. Entonces, hicimos un entrevero y trajeron las tres Mercedes y todas esas cosas. Y yo vení y ganó dos grandes premios, uno de Eva Perón y otro presidente Perón. Y bueno, hicimos plata en esas dos carreras que vos no te podés ir mal. Pero, ya teníamos plata para, viste, salimos a flote, no teníamos problemas, viste. Pero... Esperaron todo lo perdido. Todo lo perdido, todo lo perdido. Y bueno, y ya después empieza otra historia. ¿Viste una buena relación con Perón? Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que Perón los nombró a los dos, los nombró delegados obreros, que en esa época éramos delegados obreros. Los daban 200 dólares cada tres meses, viste. Con eso se vivía en Italia, viste. En Italia vivíamos con muy poca plata. El cambio, un dólar, ¿sabés cuándo estaba? A 12, 13 pesos. Claro. Y estaban con él, tenían reuniones con él habitualmente. Siempre llegábamos a saludarlo y tenemos todas las fotos. Era un simpatizante, le gustaba el automóvil. Sí, le gustaba mucho. Y después, cuando se mató Ubi Mil, acá, y se mató ahí Pesati, y después hubo varios accidentes. Entonces, un día lo fuimos a visitar a Perón y me dice, miren muchachos, es mejor que no correr adentro de Buenos Aires, por esto, por esto. Yo le voy a hacer un circuito. Mirá vos, el circuito que está ahora. El autódromo de Buenos Aires. El autódromo ese. Y lo inauguramos, ¿sabés? En el 52, 53. 52, 53. Y era todo un bajo por ahí. Y entonces fuimos con Pancho Borbonovo y con Guzzi. Y ahí, bueno, empezamos a hacer el circuito. Y mirá. Mirá vos lo que ha durado, a pesar de algunas modificaciones. Fíjate vos que cuando se hizo, cuando se hizo, Cacho, el circuito ese era lindo circuito de esa época. Viste, con las instalaciones, todas esas cosas. Que no había en Europa, salvo el de Monza, viste, no hubo rin, no había nada, no hubo rin tampoco en esa época. Fue uno de los primeros en realidad en el mundo autódromos autódromos. Autódromos autódromos. ¿Tuviste accidentes importantes, vos no? No. No, no, no. ¿Uno? Sí, sí, yo me pegué un golpe una vez en Irlanda y otro en Portugal, en Portugal. ¿Cómo fueron? Bueno, comenzaba en Irlanda, en el Toristroff, en un coche Sport. Íbamos a correr contra Inginian y agarré una mancha de aceite, bajando hacia una montaña y me pegué un golpe contra el paredón, contra la montaña, en un costado. Hizo un coso así y me sacó para arriba. No llevábamos cintura de seguridad, no había nada en esa época. Claro. Así que ese fue un golpe que me costó acá en Brasil. Después, cuando me caí en un precipicio en Portugal, en Lisboa, en el Toril. En el Toril. ¿Y te lastimaste también ahí? Sí, me lastimé, me lastimé, me lastimé. Claro, porque en ese momento el hecho de, por ejemplo, irse... Tuve 90 días en Yesau. 90 días en Yesau. Sí, estuve en el Rizzoli, en Boloña, ¿viste? Y ahí también iban todos ahí a parar el Rizzoli, ¿no? Tiene que haber sido un momento muy especial el de Nürburgring, cuando... 18, Marimón, tiene el accidente fatal, ¿no? Bueno, ese fue el mejor año, podemos decir, de nosotros, los argentinos, ¿no? Ese año tuvimos la mala suerte de perder a Onofre Marimón, que ya Marimón iba desde el primer piloto de Maserati. Así que estaba Juan en Mercedes, Marimón en Maserati y yo en Ferrari. Mirá vos. Los tres pilotos, éramos los tres pilotos número uno de la escudería, de ese momento, ¿te das cuenta? Según tu concepto, ¿era un piloto muy rápido Marimón, Pinochet? Marimón andaba bien, Marimón andaba bien. ¿Le faltaba un poco de experiencia, o no? Le faltaba un poco, sí. Y ahí en Nürburgring tuvo una falla que la puede tener cualquiera, ¿viste? Bajó en una bajada y se equivocó una bajada por la otra y se fue abajo del precipicio. Ah, ¿el problema fue ese, que se equivocó una bajada por otra? Había una que se bajaba más rápido, porque era un circuito muy grande, ¿viste? Y había que retenerlo mucho, ¿viste? Y bajó más rápido de lo que había que bajar por ahí. Y bajó con un cambio que no debía haber bajado, ¿te das cuenta? Y después que el circuito Nürburgring era muy ondulado, era todo un piso muy desacomodado, ¿no? Es como los pisos que se corren ahora, ¿te das cuenta? Ahora los pisos, no, no, no. Podés andar sin la suspensión. Antes con los autos esos, venían todos moviéndose para todos lados, las ruedas, todo. El accidente de Monte Carlo fue un accidente grandísimo. Claro. Cuando se quedaron en la segunda vuelta, se quedaron, alcancé a pasar Fangio, yo y otro más. Y después a mí cuando pegaba la vuelta, ahí en el Monte Carlo, me habían dejado la tapa de la nasta abierta y se me prendió fuego. Me tuve que tirar del auto, ¿viste? Y tuve, qué sé yo, me quemé todo el tercer grado, todo el brazo, todo. Que se había accidentado el día anterior al fluido piano. La carrera de Le Mans para mí fue una de las más difíciles que yo he corrido, ¿viste? Fue una carrera que hubo muchos problemas, la lluvia, todas esas cosas. Y bueno, tuve la suerte de ganar Le Mans porque ganar Le Mans era, es como ganar Indianápolis, ¿viste? Así que te podés imaginar que, primero porque el circuito es difícil, ¿viste? No tenía la red tan larga, pero después la parte de adentro, porque la vuelta general tiene casi 15 kilómetros. Agarré la primera vuelta, agarré la punta y bueno, y después hasta el final, ¿viste? Y cuando ya estábamos por terminar la carrera, las 24 horas, ya estábamos en el domingo, yo le dije a un mecánico, mirá que no anda el 12 cilindro, yo no veo andar el 12 cilindro, no sé lo que pasa, no sé lo que pasa. Cuando paramos, que íbamos a cambiar las gomas de atrás y a echar combustible para terminar, era la una de la tarde, se terminaba a las cuatro, ¿viste? Entonces, este, lo vamos a poner en marcha, para, 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 para. A ver, nos agarraban y llevábamos una vuelta de ventaja. Yo me quería morir. Bueno, entonces el caballero va así, sacan el capó y le sacan todos los cables de la bujea y le hacen salto de chispa. Y con el salto de chispa lo hizo agarrar de un solo lado al motor, tiene 12 cilindros, ¿viste? Cuando agarró los, enchufó los cables. Y bueno, ahí se compuso un poco el auto. Entonces me dice el caballero va así, cuando se agarra la reta, dice, porque tenía doble encendido, dice, con el magneto para atrás y para adelante te va a agarrar los cilindros. Y así fue. En la reta yo iba de él para atrás, para adelante, con los magnetos, ¿viste? Hasta que se limpió todo. Tal es así que anduve una vuelta casi sola fallando, ¿viste? Pero cuando paso por el control, hay un letrero que dice 42 segundos. De los cinco minutos que llevábamos, de ventaja. Yo me quería morir, ¿viste? Entonces, pero me hicieron trampa con la cosa, ¿viste? Porque era como un minuto y pico. Pero yo andaba sin freno, ya no teníamos más freno, ya habíamos hecho casi 4.000 kilómetros. Y ya los frenos ya no, entonces cada vez paraba más lejos en la reta larga, ¿viste? Pero cuando se compuso, ¿viste? Me entré a ir otra vez despacito, me fui a ir. Y gané por un minuto y pico, así que esa fue la canción. ¡Gracias!